Escúchame y no sigas caminando más, hoy debo decirte lo que yo piso en bruta. Tienes que saber que un día acepta el Señor, soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Que alegría, que alegría es ser un vestido de Dios. Es sentir, es sentirlo con fe en el corazón. Aunque todos me digan que esto no es verdad. Yo lo siento en mi vida aún más. Tienes que saber que eres importante para Él. Tienes que acercarlo y ahora por lo fe. Aunque tengas dudas de Dios, Él te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y si querés. Que alegría, que alegría es ser un testigo, un testigo de Dios. Que alegría, que alegría es ser un testigo, un testigo de Dios. Que alegría es ser un testigo, un testigo de Dios. Que alegría es ser un testigo, un testigo de Dios. Man, eso no es inglés, que alegría es ser un testigo, un testigo de Dios. Gracias.